Típico problema, digo típico problema Típico de película americana de esto Tú tienes un virus, ¿vale? Y se lo pega a otro ¿Cuántos tenéis el virus? Dos, ¿no? O sea, al principio lo tiene uno Ese se lo pega a otro ¿Vale? Ya lo tienen dos Esos dos Se lo pegan a otro Porque se rozan o lo que sea Pensad en una película de un virus que se extiende como el ébola Pues los americanos siempre hacen lo mismo Uno, dos Esos dos se lo pegan a otros dos Ya son cuatro Esos cuatro, cada uno se lo pega a uno Ya son ocho los que tienen el virus O sea, que Ya no es que esté sumando Es que cada uno que lo tiene se lo pega a otro Y eso pasa cada hora o una cosa así Ustedes diréis, pues vale Imaginaros que una persona tiene una interacción con otra Yo qué sé Ya le peca el virus a Carmen Una vez cada hora Que normalmente depende de donde esté A lo mejor es más Entonces el virus se va a ir propagando A esta progresión se le llama progresión geométrica Porque en vez de suma va multiplicando Y el número por el que vas multiplicando se llama razón ¿Tienes razón o no tienes razón? Pues sí, tienes razón ¿Cuál es la razón? La división entre dos números Aquí la razón sería Fijaros que siempre Dos entre uno, dos Cuatro entre dos, dos Oso entre cuatro, dos Dieciséis entre ocho, dos Dos, veinticuatro Entonces ¿Cómo calculo? Voy a escribir la fórmula ¿Cómo calculo cuánta gente tendría El virus después de veinticuatro horas? Que os vais a sorprender La fórmula es Eso ¿Eso qué quiere decir? Que empiezo con una persona Y en cada salto que dé Voy multiplicando con la razón En este caso por dos En el siguiente Si n es tres Pues esto lo multiplico dos veces Si escribo esto Esto sería uno Uno por dos Uno por dos Por dos Uno por dos Por dos Por dos Uno por dos Por dos Por dos Por dos Fijaros que esto es Dos elevado a uno Dos elevado a dos Dos elevado a tres Dos elevado a cuatro ¿Vale? ¿Veis el significado de la fórmula? La fórmula quiere decir Que multipliques por dos O por la razón El número de veces Que te diga esto Empezando en el primer número ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, vale Mañana vamos a jugar fútbol, ¿eh? Que mañana vamos a jugar fútbol, ¿o no? ¿Sí o no? Sí Vale Yo voy a hacer una falta Y voy a cortar las dos piernas Bueno Reírse, reírse Entonces ¿Cuánta gente estaría infectada Después de veinticuatro horas? Atención, ¿eh? Al principio Solo hay una Sería Dos elevado a veinticuatro Menos uno Veintitrés Dos elevado a veintitrés Tú dices Va multiplicando por dos No es mucho No, ¿qué más? Dos elevado a veintitrés Son Ocho millones Trescientos Seiscientos Ocho mil Seiscientos Ocho personas ¿Vale? O sea que Que Con que el virus Se transmita Una vez cada hora De cada persona Que lo tenga En veinticuatro horas Diez millones de personas Casi estarían muertas El ébola El ébola Entonces le tiene mucho miedo Claro Lo bonito sería No los primeros días Porque los primeros días Son de expansión del virus El virus Por ejemplo El ébola Hasta los veintiún días No empieza a tener síntomas Y tres días después Están muertos Entonces Lo que mola es Cuando pasan los veintiún días De incubación del virus Entonces empieza la gente A ponerse mal Y a morir Todo el mundo a la vez ¿Como la película de zombies? Podría pasar, sí Los zombies Es la misma teoría Más o menos Entonces los zombies Siempre pasa lo mismo Que la mayoría De la gente es zombie Y hay unos cuantos Que se quedan Por su situación En ese momento Porque estuvieran aislados Porque estuvieran solos No se mezclan Con los demás Y me dicen ¿Y por qué tú no quieres Salir con gente? Nunca se sabe Entonces yo Sábado ¿Cómo voy a ir a una vuelta? Yo me quedo en mi casa Entonces Solo Quiero que me vayáis haciendo Antes de la otra hora Para que me vayáis practicando Esto Si el primer término es 3 Y la razón es 2 Vais calculando Os van a dar números grandes ¿Vale? A 24 Os vamos a poner menos tiempo En 12 horas A ver cuánta gente abría En 12 horas nada más Si empiezo con 3 personas Con el virus ¿Qué es lo que pasa? Ahora imaginaros Que el virus Es más fastidioso Es decir Que vale Que empieza con una persona Pero cuando una persona Estornuda Se lo pega 4 Porque el virus Se expande más ¿Qué pasaría en 12 horas? ¿Cuánta gente habría infectado? Y si el virus Lo traen 5 Que vienen de Nueva York A España Si se lo pegan A 2 personas ¿Cuántas personas Habría infectado en España En 12 horas? Y más divertido sería Que calculeis A cuánto tiene que llegar Para que esté Toda España infectada España tiene Vamos a poner que tiene 40 millones de personas Bueno venga 45 O sea ¿Cuánto tiene que valer N Para que todo el mundo De España se muera? Tendría que ser Un virus selectivo Que solo matara Políticos corruptos Por ejemplo Sería más divertido Ese es lo que más Que no se muera Se muera que no se muera